Al menos 17 ciclones tropicales se esperan para la cuenca del océano Atlántico, de los cuales 8 se convertirían en huracán y 4 de ellos alcanzarían categoría 3, 4 y 5, es decir, serían huracanes intensos, así lo informó la Universidad de Colorado, Estados Unidos, al emitir su primer pronóstico respecto a la temporada de ciclones tropicales 2021. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional destacó que el promedio de ciclones tropicales para la cuenta del Atlántico es de 12 fenómenos meteorológicos, por lo que habría hasta 5 ciclones tropicales más, lo que anticipa una temporada muy activa, similar a la que se presentó en el 2020. Los factores para pronosticar una temporada más activa en este 2021 son principalmente las temperaturas del mar, mismas que se mantienen mucho más cálidas de lo normal en el Atlántico, y la ausencia del fenómeno El Niño para los próximos meses. Los pronósticos señalan que la niña podría debilitarse y entrar a una fase neutra, lo que mantendría las condiciones propicias para una abundante formación de ciclones tropicales. Los nombres para los ciclones que alcancen categoría de tormenta tropical o huracán en la temporada 2021 serán Ana, Bill, Claudette, Dani, Elsa, Fred, Grace, Henry, Ida, Julian, Kate, Larry, Mindy, Nicolás, Odette, Peter, Rose, Sam, Teresa, Víctor y Wanda. Con edición de Cristian Herrera, Eric Alcocer, Telemar Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!